Buenos días Sandra Zamorano, Carito Canales, buenos días, Javier, buenos días, Franco Vega, buen día, Evelyn, buen día, Emilia, buenos días, Carlos Rojas, buen día, buen día a todas las personas que ya están conectados por el videotest de hoy día miércoles. Vamos a comenzar entonces las preguntas. Muy bien, dice así. Pregunta número uno. Si sube la temperatura del motor, ello puede ser consecuencia de A, una falla en la bomba de agua, B, un filtro de aire tapado, C, exceso de nivel de agua. Ustedes me dicen que en este caso es la letra B, hay gente que me menciona la letra A, vamos a marcar, la mayoría me marca, atención, atención, lean bien la pregunta, nos están preguntando por la temperatura del motor. Por lo tanto, por ello puede ser consecuencia de A, una falla en la bomba de agua, un filtro de aire tapado y exceso de nivel de agua. Buenos días Laura. Ahora, ¿ok? La mayoría de ustedes me marca que es la letra B y la letra B habla sobre el filtro de aire tapado. Yo voy a marcar esa porque la mayoría me está marcando la letra B. Hay una persona que me marca la letra A. Y claramente que era incorrecto, por eso yo les decía, lean bien la pregunta. Cuando hablamos de la temperatura, siempre va a tener relación con el agua, ¿ok? En este caso, la falla es en la bomba de agua, no en el filtro de aire, ¿ok? Veamos la explicación. Un poquito lento acá. La falla más común es que esté en mal estado la bomba de agua. La bomba de agua, junto con el termostato y el radiador, forman parte del sistema de refrigeración del vehículo y se encarga de hacer circular, se encarga de hacer circular el fluido refrigerante a través de los conductos habilitados en este fin. Muy bien. Evelyn dice claramente lo muestra el dibujo, exactamente lo muestra el dibujo en este momento. Continuamos. La idea es que, obviamente, en este lugar nos podemos equivocar. La idea es no equivocarse en el examen real, ¿verdad? Entonces, la idea es que sepamos más o menos qué es en lo que estamos más débiles. Número dos. ¿Qué debería hacer un conductor que comienza a sentir sueño en un viaje? A. Detenerse en un lugar seguro y dormir una pequeña siesta. B. Terminar el viaje y después dormir. C. Detenerse inmediatamente y respirar profundo. Ustedes me dicen que es la letra A. Detenerse en un lugar seguro y dormir, exactamente. Número tres. ¿Usaría usted las luces de advertencia de peligro de su vehículo? A. Cuando esté siendo remolgado. B. Cuando esté en pana y obstaculizando el tránsito. C. Cuando esté retrocediendo en una calle de poco tránsito. D. Cuando esté en pana moviéndose lentamente. Ustedes me dicen que es la letra B. Y eso es correcto. Muy bien. Número cuatro. ¿Cuál de las imágenes te indica que hay más adelante una zona de curvas? A. Señal uno. B. Señal tres. C. Señal dos. Ustedes me dicen que es la letra B. Señal tres. Y eso es correcto. Número cinco. ¿Cuál de las siguientes medidas es más efectiva para disminuir el consumo de combustible de un vehículo? A. Dar a los neumáticos una presión de inflado inferior a la que se recomienda por el fabricante. B. En tiempo frío es necesario calentar el motor antes de iniciar la marcha. C. Evitar aceleraciones bruscas e innecesarias. Ustedes me dicen que es la letra C. Vamos a ver. Y eso es correcto. Número seis. El camión que se observa en la fotografía circula de manera muy lenta. Lo que obstaculiza la circulación en el camino. ¿Es posible adelantarlo? A. No, pues el camión transporta maderas de alto tonelaje. B. No, pues las calzadas bidireccionales de dos pistas siempre está prohibido adelantar. No. Letra C. No, pues la línea longitudinal es continua. Claramente que es la letra C. Cuando hablamos de la línea longitudinal, estamos hablando de la línea que está al centro, ¿verdad? Y la línea que está al centro en este caso, bueno, de partida esto me indica que es una calle de doble sentido de tránsito. Lo que quiere decir que los que vienen por la izquierda, a ellos les toca las líneas entrecortadas o segmentadas. En este caso a nosotros nos toca la línea que es una línea continua y nos indica que no podemos adelantar. Número 7, multirrespuesta. Circule siempre por aquí, circule siempre por la mitad derecha de la calzada a menos que se encuentre en las siguientes situaciones. Multirrespuesta. A. Cuando el tránsito urbano, la calzada tenga demarcadas tres o más pistas de circulación en un sentido. B. En autopistas y carreteras en general, circule por la pista derecha y deje libre la o las de la izquierda para quienes deseen sobrepasar. C. Cuando quiera traspasar el eje de la calzada para adelantar a otro vehículo. D. Cuando en el tránsito urbano, la calzada esté señalizada para la circulación en un solo sentido. La pregunta es, circule siempre por la mitad derecha de la calzada a menos que se encuentre en las siguientes situaciones. C. Ustedes me dicen que esto es multirrespuesta, puede marcar más de una alternativa. C. Ustedes me dicen que esto es multirrespuesta, puede marcar más de una alternativa. C. Ustedes me dicen que esto es multirrespuesta, puede marcar más de una alternativa. C. Vamos a ver. Veamos. Y claramente que esto es correcto. Muy bien, felicitaciones quienes tenían todo muy claro. C. A. Señal horizontal demarcada en la calzada con palabras o palabra para guía y o encabezamiento de tránsito. B. Es la situación en la que el vehículo atraviesa la carretera a cierta velocidad, una superficie cubierta de agua, llevándolo a la pérdida de tracción y control del mismo por parte del conductor. C. Dispositivo vial que permiten que se cruzan a distinto nivel o que no se cruzan. C. Ustedes me dicen que es la letra B. Y eso es correcto. Muy bien. Número 9. Una persona cruza por un lugar no demarcado para el paso peatonal y resulta lesionado por un vehículo. Además, afecta una maniobra de adelantamiento provocando un accidente. De acuerdo a la ley de tránsito, ¿qué responsabilidad le corresponde a la persona que cruza? A. Se le presumirá culpable del accidente porque cruza la calle por un lugar no autorizado. B. No es culpable del accidente porque es menor de edad. C. No es culpable porque el vehículo que adelanta es el causante del accidente. C. Es súper amplia esta pregunta, así que vamos a ver después su explicación. La mayoría me dice que es la letra A. C. Vamos a ver si esto es correcto y claramente que es correcto. C. Según la explicación que nos dice sobre la ley también, se le presumirá culpable del accidente porque cruza la calle por un lugar no autorizado. C. Recuerde que los peatones deben cruzar solo por pasos habilitados. C. En el caso del peatón que cruza donde no debe y es atropellado por el conductor en estado de ebriedad, esto no lo exonera de responsabilidad al conductor. C. Pero sí podría atenuar la sanción penal y los tribunales deben determinar cuál es la infracción más grave, pero tampoco libra de responsabilidad al peatón. C. Número 10. Los sistemas de seguridad activa ayudan al control A. Reducir las posibilidades de que se produzca un accidente. B. Reducir al mínimo las lesiones cuando se produce un accidente. C. Conducir de una manera más confiada. Ustedes me dicen que es la letra A y eso es correcto. Número 11. La verma es la franja de seguridad lateral a la calzada. A. Por la que circulan cuando hay mucho tráfico. B. Por la que no se debe circular. C. Por la que se circula siempre por ser zona segura. D. Por la que se debe circular poco. Claramente que en la letra B. Recuerden que no se debe circular por la verma. ¿Por qué es necesario haber cumplido 18 años o excepcionalmente 17 para poder optar a una licencia de conducir? A. Porque la sociedad espera que a esa edad el individuo haya alcanzado el grado de madurez requerido para ser un conductor responsable y segundo. B. Porque desde esa edad la persona puede tener responsabilidad civil y penal para ser juzgada en casos que provoque un accidente de tránsito. C. Porque se imita la legislación de otros países en donde también se espera que la persona cumpla 18 años de edad para recién postular a obtener la primera licencia. Claramente esta pregunta nos salió ayer, que es la letra A, ¿verdad? Número 13. De los usuarios en las vías, ¿quiénes son mucho más vulnerables a los accidentes de tránsito? A. Los peatones y ciclistas. B. Los conductores adultos y los peatones. C. Los conductores adultos y los ciclistas. Letra A. Peatones y ciclistas. Y eso es correcto. Número 14. En las vías de doble tránsito, los vehículos que circulen en sentido opuesto al cruzarse. A. Deberían señalizar con los brazos. B. Deberán encender sus luces bajas. C. No deben pasar sobre el eje de la calzada demarcado o imaginario. Perfecto. Aquí me están marcando la letra C y esto es correcto. Muy bien. Número 15. Usted circula por una carretera con tres pistas por sentido separadas al centro por tachas. Si a la izquierda las tachas son rojas y a la derecha blancas, ¿por cuál pista va usted? A. Por la pista derecha. B. Por la pista izquierda. C. Por la pista del medio. Haga el análisis. C. Las tachas rojas se ponen en línea, en líneas continuas. Las tachas blancas se ponen en líneas segmentadas. Por lo tanto, saque la conclusión por dónde podría ir usted. C. Ya, aquí me dice la mayoría, me está marcando la letra B. Vamos a leer la explicación claramente. Y eso es correcto. Excelente. Las tachas se refieren a los reflectores o marcas en relieve que se colocan en el pavimento para reforzar las demarcaciones importantes en la carretera. Las tachas rojas refuerzan la prohibición de traspasar líneas continuas, tal como se los decía. Y las tachas blancas indican que las líneas segmentadas, donde sí se permite adelantar o cambiar de pista, pueden ser traspasadas de manera segura y legal. Esto ayuda a mejorar la claridad y la seguridad en carreteras al proporcionar una guía visual adicional para los conductores. Muy bien, perfecto. Y ahí estaba la explicación. Número 16. ¿Por qué los neumáticos deben mantenerse a la presión indicada por el fabricante? A. Para ayudar a evitar que el automóvil se roncee. B. Para no desgastar el motor. C. Para que el vehículo se mantenga a la altura correcta sobre la vía. Ustedes me dicen que es la letra A. Vamos a ver. Y eso es correcto. Pierde la adherencia. Esto principalmente porque también se pierde la adherencia de los neumáticos. Muy bien. Número 17. Si su vehículo tiene una carga pesada en la parte posterior, tendrá los siguientes efectos. Atención multirespuesta. A. Tenderá a girar menos. B. El vehículo más seguro de conducir. C. El vehículo tenderá a girar más de lo esperado. D. Pueden salirse de foco los faros delanteros. Más de lo esperado. Claramente que es la C y la D, ¿verdad? Ya que la C dice que claramente cuando la carga está en la parte posterior, el vehículo claramente se inclina hacia atrás, tiende a girar menos y claramente en vez de los focos, en vez de alumbrar hacia adelante, pueden comenzar a alumbrar hacia arriba. Y eso es correcto. Número 18. En esta perspectiva de densidad de pauta, se nos hace creer que las líneas más juntas parecen hallarse más lejos. B. Las líneas más separadas parecen hallarse más altas. C. Parecen hallarse más altas las líneas más juntas. Ustedes me dicen que es la letra A y eso es correcto. Número 19. ¿En qué casos es indispensable accionar los frenos de un vehículo para chequearlos? A. Cuando un auto ha sido recién comprado a un depósito. B. Todas las mencionadas. C. Después que haya sido lavado por abajo. D. Después de un largo tiempo en que haya estado guardado. Letra B. Todas las mencionadas y eso es correcto. Número 20. ¿Qué tipos de luces le permitirán una mejor visión al conducir durante la noche con niebla espesa? A. Luces altas. B. Luces bajas. C. Luces de estacionamiento. Claramente que son las luces bajas, ¿verdad? Con niebla o con nieve se conduce con luces bajas. 21. ¿Qué indican las flechas demarcadas en la pista por la que usted va? A. Que está obligado a virar a la derecha. B. Que puede seguir derecho o virar a la derecha. C. Que usted puede virar a la derecha con luz roja. D. Que está obligado a seguir derecho. C. Muy bien. Me dicen que es la letra B y eso es correcto. Muy bien. Número 22. La forma de conducir tiene gran importancia. De gases contaminantes que destruyen nuestro medio ambiente y son nocivos para la salud. ¿De qué manera un conductor no contribuye a un mejor medio ambiente? A. Manteniendo el motor en ralento. B. Moderando el uso del aire acondicionado. C. Parando el motor cuando vaya a estar detenido en un largo rato. Recuerden la pregunta. ¿De qué manera un conductor no contribuye a un mejor medio ambiente? Nos están diciendo por la que no contribuye. B. Perfecto. Letra A. Ok. El ralento es cuando tú dejas el motor encendido y lo dejas así, encendido. Y no avanzas, te quedas detenido y el motor sigue encendido. ¿Ok? 23. ¿Dónde está ubicado el sistema ABS? A. En el motor. B. Los neumáticos. C. Los frenos. Letra C. Claramente que en los frenos, ¿verdad? A. 24. ¿Cuál es el porcentaje de siniestros de tránsito con víctimas que son productos de falla humana? A. 50%. B. 100%. C. 90%. Ok. Ustedes me dicen que es la letra C. 90%. Muy bien. 25. ¿Qué medidas de precaución no son necesarias mientras usted conduce? A. Reducir la velocidad al cruzarse con otro vehículo en vías estrechas. B. Extremar las precauciones en los adelantamientos. Mantenerse muy cerca de los demás. Ustedes me dicen que es la letra C. Y eso es correcto. Número 26. ¿Su doctor le ha recetado un tratamiento porque usted debe consultarle si puede conducir o no? Esto es multirespuesta. Porque algunas medicinas pueden hacer que sus reacciones sean más lentas. B. Porque las drogas influyen en su conducción al hacer más rápidas sus reacciones. C. Porque en caso de accidente no estaría cubierto por el seguro obligatorio. D. Porque las medicinas que está tomando pueden afectar su visión. Multirespuesta puede marcar más de una respuesta. Y esto es la A, la B, que son lo que me dicen ustedes. Y vamos a ver. Y eso es correcto. Muy bien. Número 27. El fenómeno denominado visión de túnel es aquel que el campo visual se encoge a medida que aumenta la velocidad. Esto es A. Falso. B. Verdadero. ¿Qué es lo que se llama? Muy bien. Ustedes me dicen que es verdadero y eso es correcto. Número 28. Existen algunos grupos de personas que tienen más probabilidades de estar involucradas en un siniestro de tránsito. A. Los niños, los jóvenes, las personas mayores. B. Solo los jóvenes. C. Los niños. Ustedes me dicen que es la letra A y eso es correcto. Muy bien. Las características que deben cumplir los vidrios de seguridad en un vehículo son A. Permitir la relativa visibilidad desde el interior. B. Permitir perfecta visibilidad desde el interior. C. Permitir perfecta visibilidad desde y hacia el interior del vehículo. Ustedes me dicen que es la letra C. Y eso es correcto. Muy bien. Número 30. La ONS considera los siniestros de tránsito como un problema prioritario. A. Por la cantidad de muertes ocurridas. B. Por la cantidad de jóvenes con licencia. C. Por el dinero gastado en los siniestros. D. Por la cantidad de infracciones. Ustedes me dicen que es la letra A por la cantidad de muertes ocurridas. Y eso es correcto. 31. ¿Por qué es importante el manejo de la presión social en la conducción? A. Para evitar ser influenciado negativamente por otros. B. Para ceder siempre a las demandas de otros conductores. C. Para seguir siempre a la mayoría. Claramente que es la letra A, ¿verdad? Tenemos que tener bastante autocontrol cuando estamos conduciendo. Número 32. Cuando un conductor alcanza a un auto que desea adelantar, ¿cuál de los siguientes aspectos es el más difícil de juzgar? A. El punto de encuentro con el vehículo que venga en contra. B. Si es suficiente ancho el espacio de la izquierda del vehículo que va adelante. C. La velocidad del auto al que desea adelantar. C. Se me dice que es la letra A. La mayoría de ustedes me marca la letra A. El punto de encuentro con el vehículo que venga en contra. Y eso es correcto. Muy bien. Número 33. En la situación que muestra la imagen, ¿qué debería hacer el conductor del vehículo? A. Continuar conduciendo lento y con precaución. B. Detenerse y esperar que el peatón cruce. C. Indicarle con la mano al peatón que termina de cruzar rápidamente. C. La mayoría de ustedes me dice que es la letra B. A ver. Mira, hay otra que me marca la letra A. Marquen la respuesta de esta pregunta. Letra B. Claramente haría la B, dice Evelyn. Hay gente que haría la letra A. Vamos a ver. A ver, ¿cuántas letras? Tengo mayoritariamente, tengo marcada la letra B. Vamos a ver. Detenerse y esperar que el peatón cruce. Veamos si es así. Y es incorrecta. Todos los que marcaron la letra A, sí, era la correcta. Continuar conduciendo lento y con precaución. Veamos. Para circular por las vías, los peatones tienen que cumplir las siguientes normas. Circular por las aceras. Cuando no hay acera, deben hacerlo por la verma o franja lateral de la calzada, por el costado izquierdo de ellas. Así tendrán enfrente a los vehículos que circulan en sentido opuesto. No pueden transitar tan cerca de las soleras de modo que puedan ser embestidos por los vehículos que se aproximen. No pueden permanecer en las calzadas de calles o caminos, ni saltar vallas peatonales, ni pasar entre las rejas o sobre ellas en calzadas de tránsito opuesto. En los pasos para peatones tienen derecho preferente sobre los vehículos que miren. Tienen derecho preferente sobre los vehículos en los pasos peatonales no regulados. Sin embargo, no pueden bajar repentinamente a la acera o cruzar la calzada corriente. Y ahí tenemos hartas explicaciones sobre los peatones, pero en esta situación en particular, fíjese en la imagen, lo que tenemos que hacer es bajar la velocidad y claramente conducir lento y con precaución. Muy bien, vamos a la siguiente. A causa de un accidente, una persona se encuentra con una fuerte hemorragia en la parte inferior de la pierna. En esta situación, ¿qué es la que no se debería hacer para ayudar a la persona herida? A. Aplicar presión manual firme sobre la herida con un paño limpio y luego vendarla. B. Elevar la pierna para reducir el sangramiento. C. Tranquilizar a la persona herida y darle algo caliente para beber. ¿Qué es lo que no se debe hacer? Ustedes me dicen que es la letra C. Y eso es correctísimo, ¿verdad? Claramente que tenemos que tranquilizar a la persona, pero recuerden que una persona herida no podemos darle nada de comer ni de beber. 35. ¿Por qué se recomienda conducir lentamente manteniéndose en la marcha más alta posible cuando hay nieve? A. Para evitar que el patinaje de las ruedas haga que el motor funcione demasiado rápido. B. Para dejar disponibles una marcha baja en caso de que las ruedas patinen. C. Para ayudar a evitar que las ruedas patinen. Claramente que es la letra C, ¿verdad? C. Cuando se habla de la conducción con nieve, se dice que uno tiene que usar la marcha más alta que razonablemente mi vehículo me permita emplear. C. ¿Por qué se hace eso? C. Para evitar que las ruedas patinen. C. ¿Muy bien? C. Así que ahí está la correcta para quienes se equivocaron. C. Vamos a ver el final. C. ¿Cómo nos fue hoy día en nuestro video test? C. Hemos superado el test con dos fallos sobre un total de 35 preguntas. C. En este caso, estaríamos aprobando un examen teórico. C. Para las personas que se equivocaron en estos dos fallos, recuerden como les dije al inicio, aquí es donde uno se puede equivocar. C. La idea es que usted aprenda de estas equivocaciones y no vaya a fallar en el examen real. C. Muy bien. C. Que estén muy bien. C. Nos volvemos a encontrar en un ratito más con otro capítulo del libro del conductor. C. Hoy día vamos a hablar sobre la persona en el tránsito. C. Y principalmente vamos a hablar sobre el consumo de alcohol y drogas en la conducción, que en su examen vale doble puntaje. C. Muy bien. Nos vemos en un ratito más. C. Chao, chao. C. Ten bien. C. La persona en el tránsito.